Bueno, mi nombre es Marcelo Silva, soy empleado judicial. La tipología que yo elegí es la E1. Al tener una propia casa se siente mucha emoción, mucha felicidad. Es cumplir un sueño que es tener la casa propia. Y bueno, gracias a la empresa, gracias a Márquez, he podido cumplir ese sueño. Lo que valoro de la empresa es que siempre, además de haber cumplido con lo acordado, siempre me han respondido a todas las preguntas, todas las consultas. Mi experiencia con la empresa ha sido muy positiva, como dije anteriormente. Me han sabido responder a todas las consultas. Todo ha sido muy ordenado, muy claro. Entonces no he tenido ninguna dificultad, digamos, que manifestar. Y bueno, la gente que quiere construir su casa, yo aconsejaría que confíen en la empresa porque es confiable, es responsable. Los materiales que han empleado han sido de buena calidad y han cumplido, digamos, con los tiempos que se comprometieron a cumplir para la terminación y la entrega de la vivienda.